Bueno amigas, saludo, llegó el momento más esperado, vamos a ver, vamos a ver, me pega mucho el sol, llegó el momento más esperado, el día de hoy es el día de la batalla, los moros un cristal en el castillo, esto es muy temprano, tengo los anteojos puestos porque te juro no me da mala cara, los moros van a tomar el castillo, va a haber un desfile, va a haber armas, va a haber un quilombo terrible, y nada, después a la tarde, no voy a hacer espobrear, no voy a decir que es lo que pasa, pero bueno, ahora se viene la toma del castillo, el día número 4 de la fiesta de Morphic, creo que es el 4. Yo me re marié. Ahora está pasando lo increíble, están los bomberos mojando todo el piso, porque la pelea son fasca unos fusiles gigantescos, unos mosquito nets llenos de pólvora, disparando, se cae la pólvora en el piso y eso puede provocar incendios, la forma de que no sean tan graves es mojando un poquito y aún así todavía se hace en focos de fuego, increíble, realmente increíble. Vamos a ver qué pasa, no tengo tapones, me estoy preocupando muchísimo por la salud de mis orejas. Bueno, me escapé un poquito del lugar porque te juro me estaba matando las orejas, perdí varios decibeles auditivos estando ahí, aparte digo, cada vez que disparaban yo los veía disparando, pero igual me asustaba, o sea, es como, tragué pólvora con un condenado. Y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí ya se ven, yo me voy a caer a la vista y hay que esperar que caer un poco, porque seguro que no se puede estar de dolor, a ver, ¿qué pasa? Todo el mundo que tenía tapones, Demi no tenía tapones, por eso a Demi dolía un huevo en la oreja, básicamente. Bueno, me he retornado a la plaza porque, nada, no sé, te anhelo, Es como que es el momento de tomar el castillo, a ver, no, ando vuelta por la ciudad, disparándose... Dios, te juro por Dios, te juro por Dios, se ponen a llorar, no, no, igual es un par de imágenes lindas, me gusta pasar imágenes mejores, voy a ver si a la tarde, cuando viene la segunda batalla, me traigo tapones, así lo puedo disfrutar mejor, porque la verdad que es horrible como que te vieran así la... Los tímpanos, loco. Pero bueno, acá tenemos al castillito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí ya terminó la primera parte del final de Moros Cristianos, los Moros han tomado el castillo, y bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si los Cristianos se le van a reponer, a ver si cambian a la gente, no sé, si cambian por ahí el Capitán, que es un Capitán más fuerte, que se la banque un poco más, porque la verdad que el Clérigo es muy bien, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Acordate que te vas a tener en este video dos versiones, la versión extendida, donde tenés todo lo que pasó, y la versión cortita, que es la versión del vlog, te recomiendo que mire la 2, a ver cuál te gusta más, por ahí tenés ganas de ver todo el evento, por ahí tenés ganas de ver solamente lo que pasó, un poquito, por ahí, así que vas a tener esas dos versiones, y también voy a subir un compilado con todas las historias de Instagram que hicieron ese día, porque pasó de todo, fue buenísimo. No te olvides de suscribirte a mi canal para ver todo el contenido que voy subiendo, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.